Es un colectivo que tiene 40 asientos, con aire acondicionado, son reclinables ellos, calefacción, y está preparado para la ruta. ¿La intención es incorporar más unidades de este tipo? Sí, porque nos hemos dado cuenta que es un vehículo que para las necesidades de cabildo es el ideal, así que bueno, sobre el fin de año seguramente van a venir más de este tamaño de colectivo. ¿Qué inversión ha hecho? Alrededor de 5 millones de pesos más. Es sus intereses, ¿no? ¿Una inversión netamente suya, de la empresa, o tuvo algún aporte de la municipalidad? No, 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 es nuestra. ¿Ustedes valoran la necesidad de los pasajeros para comprar el tipo de unidad? Sí, sí, por supuesto. Venimos trabajando, venimos tratando de mejorar, escuchamos mucho al vecino, mucho, o sea, cualquier vecino tiene mi teléfono particular, y en función de lo que sale de lo que el vecino necesita, bueno, llegamos a comprar este vehículo que creo que lo va a usar y le va a ser beneficioso. ¿Qué dicen? ¿Qué requerimiento de la municipalidad, la compra de una nueva unidad, era necesaria? Bueno, nosotros nos presentamos una licitación, dentro del pie licitatorio estaba el compromiso de incorporar vehículos nuevos, ¿no? Así que bueno, estamos en ese camino. ¿Qué dicen los choferes en relación a manejar unidades nuevas? Bueno, de los choferes tengo solo palabras de agradecimiento, porque la verdad que son compañeros de trabajo, no son choferes, y bueno, obviamente que está muy conforme con las incorporaciones que se están haciendo. ¿Cuántas unidades son en total ahora las que tiene la empresa? ¿Va a mejorar la frecuencia esta unidad nueva? No, las frecuencias siguen como están. En este momento está este que es nuevo, otro modelo 2016 y otro 2015. O sea, la flota en antigüedad está bastante bien. Lo que buscamos es mejor confort ahora, de acá en adelante. ¿Cuántos pasajeros viajan diariamente entre Bahía Blanca y Cabelga? Mensual, te digo mensual, alrededor de 5.000 pasajeros. ¿A cubrir la totalidad de los asientos que tiene cada unidad? Bueno, eso es uno de los temitas que por eso estamos incorporando vehículos grandes, porque en Horelos Picos, por allí los vehículos que teníamos o que tenemos en la actualidad, por ahí no alcanza la cantidad de asientos. Por eso están trayendo este tipo de vehículos. ¿Cuántos asientos tienen los habituales? 40, 40 asientos. ¿Cuál es el costo de antes y tienen beneficio de la sube también ustedes? Sí, sí, estamos como cualquier línea. Tienen sus máquinas de sube, sus beneficios nacionales, provinciales y municipales, sí.